Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a ayudar a cómo configurar su teléfono celular para que tengamos un fondo de tipo bucle en nuestro celular y poder tener a los egipcios en el fondo. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic a la dirección, al enlace que tenemos en la parte de abajo del video, que yo lo tengo ya copiado, le damos a enter y vamos a esperar los 5 primeros segundos para poder quitar esta publicidad y poder entrar al video. Ya que nos aparece, le damos quitar publicidad y nos va a mandar directamente aquí a nuestro archivo. Le vamos a dar download now y lo vamos a guardar acá. Este archivo lo vamos a descargar y con el cable USB lo vamos a pasar a nuestro teléfono celular o si quieren directamente en su celular lo pueden descargar directamente. Y ahora muy bien, nos vamos a pasar a la pantalla del celular para terminar con la configuración. Pues bueno chavos, ahora en nuestro celular vamos a configurar nuestro fondo de pantalla, así que vamos a entrar a Play Store y aquí vamos a buscar video como fondo de pantalla. Y la primera opción que nos sale como video wall la vamos a instalar. Vamos a esperar un poco en lo que se instala. Dice instalando. Vamos a poner en video file y vamos a esperar si hay algún anuncio, pero por lo mientras vamos a entrar a videos de egipcios. Vamos a darle a cancelar en la parte superior izquierda. Y aquí nos va a aparecer el video. Nada más le vamos a dar ok. Otra vez cancelar en la parte superior izquierda. Y lo vamos a poner, definir como fondo de pantalla, pantalla principal y pantalla bloqueada. Y listo. Ya vamos a tener acá. Y si se dan cuenta, es un bucle de un día completo. En HD, si se dan cuenta en las sombras, se van a estar moviendo un día completo y una noche completo. Pues eso es todo chavos. Si les gustó, muchísimas gracias. Denle like, compartanlo y déjenme sus opiniones que es muy importante. Y síganos con los directos que hacemos normalmente. Para que estén enterados de todos los torneos de Age of Mythology. Hasta luego.